¡Fili! ¡Ah, reina! ¿Dónde aprendiste a besar así? Es una vidilidad que adquirí en París. ¿Y tú? ¿Dónde aprendiste a besar así? En Chincha Baja. ¡Ay! ¡Sentí fuego! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo también sentí fuego! Y hubiera sentido algo más si no hubiera sido por el bigote y la barba. ¿Te molesta? Si tú quieres yo podría afeitarme. No, 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 no. Es solo falta de costumbre. Claro, tanto tiempo besando a un mono albino. Déjatelo así. A mí me encanta, me encanta. Ay, tú también me encantas, reina. Me encantas. Yo creo que tú y yo podríamos llevarnos de maravilla. Sí, como el café con leche. ¡Ah, sí! ¿Podría tomar otro sorbito? ¿Sirvas usted, total? Yo soy casi casi una mujer libre e independiente. ¡Lucifer! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Qué tal, señor Leonardo? ¿Cómo está usted? Yo estoy. ¡Uf! Sí, estoy. Ajá. ¿Qué hace por aquí? Ah, vine a visitar a mi prima. Ella vive acá. Julia se llama. ¿La conoce? Julia no, no. ¿Ah, no? No, no. Ah, yo pensé que vivía en la quinta. No, no, yo no vivo acá. Ah, no. No. Ah, ¿y qué hace por acá? Es que me den una plata. No. Sí, sí, justo me dijeron que hoy me pagaban. Una suerte, tú sabes. Siendo ex convicto es bien difícil, ¿no? Sí, claro. Lo entiendo. Vaya que lo entiendo. Sí, la verdad es que cuando hace falta la plata hay que buscarla. Lo sabré que ahora soy en una situación económica un poco complicada. Usted sabe, pues, por la quiebra de la constructora. Ah, ¿verdad? Lo vi en las noticias. Oye, qué pena me da. Sí. Bueno, Lucifer, mucha suerte, ¿ah? En tu búsqueda de empleo. Ojalá encuentres algo que te pueda mantener como tú te mereces. Ay, muchísimas gracias, señor Leonardo. No. Oye, un gusto, ¿ah? Igualmente, un gustazo, Eduardo. Cuídate mucho, mucho. Estás muy bien, ¿eh? Estás muy bien, sí. Usted ha crecido. Sí, estaba yendo al gimnasio. Bueno, adiós. Bueno, bye, cuídese. Sí, cariños. A la familia, gracias. Sí, cariños. En la esquina está tu paradero. Ahí puedes tomar tu combi. No, sí, sí, sí lo sé. Sí sé que está ahí. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué sigues parada? Porque me da curiosidad saber quién le debe. Ah, pero tú sabes que la curiosidad mató al gato, Lucifer. Ah, es que es un asunto delicado. Ah, ya, ya, ya. Y sabes que tengo que entrar en personaje. Un personaje así súper rudo porque tiene que ir a Coral. Tú sabes cómo es la cosa y necesito concentrarme. Soy actor, ¿acuérdate? Ah, construcción. Construcción. Y ahí se necesita privacidad también, ¿ya? Claro, sí, entiendo, claro. Sí, pero estás solo. Seguí talleres en la cárcel. Ah, yo di unos talleres ahí. No, sí, sí, pero después hablamos otro día de eso. Me parece genial. Ya, chao, cuídate. Ok, lo dejo construir entonces. Por favor, por favor, cuídate. Ya, construya, chao. ¡Ya fue, Lucifer! ¿Qué? Fue el personaje, no fui yo. Es que ya estoy entrando, pero privacidad. Ah, es rudo. Sí, es rudo. Es rudo, ya. Entonces lo dejo, pues, ¿no? Por favor, no quiero que te pase nada, no quiero que te pase nada. Chao, cuídate. Me voy. ¡Se va la combi! ¡Se va la combi, corre, corre, corre! ¡Ah, ya voy! Sé que puede sonar absurdo, inconcebible, pero teníamos que estar seguros que estaba enterrada en el mismo lugar. ¿Doña Francesca recibió una llamada de Grace? Sí. ¿Y por eso te mandó a profanar una tumba? Eso de profanar suena muy duro. ¿Te parece poco lo que hiciste? No tengo perdón de Dios, pero tenía que corroborar algo que me estaba volviendo completamente loco. ¡Ya que estás loco, Peter! ¡Hay que estar completamente loco para ir a medianoche a un cementerio a hacer semejante estupidez solo porque te lo pide Doña Francesca! Yo la vi. ¿A quién viste? A Grace. La vi a unos metros. Estaba sentada en una silla de ruedas. Peter, vete de mi casa. No. Vete, por favor. Por favor, escucha. El otro día me has estado haciendo preguntas bien extrañas en la habitación de Nelly Francesca. Pero, pero, es que, pero, pero... ¡Mi hija murió! No, no vimos su cuerpo. Mi hija murió. Y yo jamás voy a poder superarlo. Y si ella... Y si empiezas otra vez con la estúpida historia de fantasma y esas cosas, no respondo. ¿Y si no es un fantasma? Debe ser la edad, Peter. Debe ser la edad que te está afectando. O, claro, obviamente, trabajar tantos años para esta gente que está más loca que una cabra. Mira, 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 en este momento vas a ir a donde Doña Francesca y le vas a decir... No, 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 no le vas a decir nada porque voy a ir yo directamente a decirse. Yo y mi conciencio. Nosotros ya hemos pasado por esto antes. Siempre hemos sabido solucionar nuestros problemas. Nuestro amor siempre ha salido triunfante. ¿Es que no te cabe en la cabeza, Lucho? Esta vez la separación no es por culpa tuya. Es tu mujer la que no quiere verte más. Seguramente ahorita Chapa viaje con el consueve. No. Reinita no me haría algo así. Mala, Petri Mitri. No seas mala, pues, reina. ¿Cómo vas a donar a mi hermano en su propia casa? Eso no se hace. No, no, no. ¿Qué pasa? Filipe, está aquí despacio. No, no, esto... O sea, está bien, pero no está bien. Yo no estoy acostumbrada. Es que... Debemos conocernos más. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Mi mamá? Sí. Es que no, no. No, por favor. No, yo soy decente tampoco. Estoy libre, pero... Pero con calma, no, no estoy acostumbrada a estos ritmos. No, 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 yo no quiero sobrepasarme. Con tranquilidad, sí. Yo te respeto. Hay que pasear. Yo te respeto. Hay que pasear. No, no, por favor. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Había alguien en la ventana. ¿Lucho? No lo sé. No distinguí bien, pero era un hombre. Ay, seguro uno de los besuñentos. Tranquila, que te preocupes y hablé con él. Además, yo soy un hombre libre y no pasa nada si nos ven juntos. ¿Sí? ¿Sí? No, no va a haber ningún problema porque yo no conozco a esta gente y Frida me advirtió que eran un poco salvajes. Te doy mi palabra y mi palabra es ley. Así. Bueno, bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Reina, ¿en qué nos quedamos? Espera. ¿Qué? No, Félix, Félix, de verdad, no. No, perdón, pero estamos yendo muy rápido. Yo no estoy acostumbrada. En mi primera cita con la justa doy dos besos y creo que ya me excedí. No, 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 no. No serías capaz de darme otra oportunidad, por favor. Mira que yo viajo mucho. Vamos, dalo. ¿Quién era esa mujer? Amiga de Francesca. ¿Muy cercana a ella? Trabajaba como secretaria de gerencia en la constructora y cuando Francesca estuvo en la cárcel fue su lugarteniente. ¿Y qué vino a hacer esa mujer por aquí? Vino a visitar a su prima. A Julia. Julia. Pero, ¿es la mamá de Belén? Maldición. Esto no debió ocurrir nunca. ¿Y tú crees que esa mujer le cuente a Francesca que te vio por aquí? No lo sé, ella no trabaja para ella, pero... Ese es un riesgo que no nos podemos tomar. En ese caso... solo nos queda una cosa por así. ¿Son documentos importantes? Sí. El directorio se compromete a pagarle al gerente general la suma de... ¡Azu! ¡Monserrat! ¿Tanto gana el señor Miguel Ignacio? Limítate a hacer tu trabajo, ¿quieres? ¿Lo haría feliz si ganara así? ¡Claro! Matan, yo... Señora Francesca, ¿puede dejar descansar en paz a mi hija? Reina, reina, reina. ¿Qué acontece, pezuñeto? Te prohíbo que vuelvas a meter al film a la casa. Me pareció escuchar la voz de mi tío Leo. Ah, una, sí. Vino a traerme un dinerito para tu tratamiento. ¿Y por qué no pasó a saludarme? Bueno, porque tenía cositas que hacer y dijo que más tarde regresaba a darte un abrazo bien fuerte. Bueno, tómese la pastillita, ¿sí? Doctor, doctor, por favor, no me dé de alta. Por favor, por favor. No te preocupes, no te voy a dar de alta. Te voy a dar libertad.